Con pancartas y gritando consignas, se protestaron en la avenida Sedeño de la capital del Estado para llamar la atención de la ciudadanía a quienes pidieron sumarse a esta solicitud con la que dicen buscan el cese de las violaciones de los derechos fundamentales que aseguran son constantes en Venezuela. Estamos exigiendo en primer lugar que miembros del Comité Internacional contra la Tortura asistan a Venezuela para que puedan corroborar lo que está sucediendo en los centros donde están detenidos los privados de libertad. La forma en la que son tratados, la forma en la que son torturados. Hemos observado como por ejemplo hace una semana producto de la tortura murió un capitán de Corbeta pero anteriormente también murió el concejal Albán y anteriormente otro activista de Primera Justicia hace dos años. Es un gobierno que no respeta la dignidad humana, que no respeta al ciudadano, que no respeta los derechos humanos que son fundamentales en una democracia. Denunciaron que en el país se contabilizan más de 700 casos de tratos crueles e inhumanos en lo que va de 2019. Nada más en febrero de 780 personas heridas en Caracas, un caso de 30 personas heridas, lo cual es considerado un trato cruel. ¿Por qué? Porque no es una tortura, porque la persona no está siendo sometida o está siendo privada de libertad, pero la persona está siendo sometida a casos, a torturas, a casos inhumanos y a tratos crueles, como es el caso de nuestro compañero Moisés Cordero, quien perdió un ojo por un disparo de grupos irregulares dentro del cuartel. Entonces es la aproximada de la cifra que nosotros manejamos y también nosotros denunciamos el caso de la masacre de Los Pemones, que no es en Carabobo, que es en el estado de Bolívar, pero que es una lucha que nosotros hemos llevado. Indicaron que en los próximos días se acudirán a la sede del Ministerio Público para exigir respuestas por las denuncias consignadas ante esta institución. Desde el Estado Carabobo, para EBTV Noticias, Rodlara Castillo.